La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos permite iniciar un proceso administrativo para determinar si una persona es aviadora, o sea, que cobró un sueldo del erario público sin desempeñar la función para la cual fue contratada. Proceso de investigación que puede iniciar cualquier ciudadano, interponiendo una denuncia ante el órgano interno de control. Detalló el abogado que el proceso es largo y puede durar en finalizar entre tres a seis meses, pero hay algunos que se alargan hasta cuatro o cinco años dependiendo de la situación y se pueden fincar responsabilidades a quien obtuvo la remuneración, a quien supuestamente lo contrató y a la persona encargada de hacer la revisión de las nóminas que haya actuado de manera omisa al detectar la irregularidad. Por ejemplo, si una persona se desempeñó como director en algún departamento o como jefe en el mismo, supuestamente, o al menos así aparece en la nómina, hay que ver si efectivamente si firmó vicios, si hizo, si realizó algo ante la sociedad. Con respecto al costo-beneficio de accionar el aparato burocrático para detectar estas situaciones, el abogado considera que más allá de recuperar el recurso, lo que se debe buscar es inhibir estas acciones. Si nada más cobró algunas quincenas, algunos meses, pues tal vez va a ser muy poco el dinero que se va a recuperar. Sin embargo, creo yo que sí se tiene que sancionar a las personas, es decir, el Estado tiene que actuar de manera ejemplar para evitar que se continúen dando este tipo de comportamientos y de conductas. Pese a que ser aviador no está tipificado en la ley, si se descubre tal defraudación al generario, se le puede dar vista a la Fiscalía Anticorrupción para que este inicie un proceso penal en contra de los culpables, encuadrando la acción ilegal en uno de los 13 delitos cometidos por servidores públicos. Con información de Olivo Orozco, Francisco Hernández, Meganoticias.